Creo que en el imaginario social pueden haber ciertos errores o ciertas conclusiones. ¿Qué mecanismos de transmisión son los que existen en el imaginario social que son falsos? Con la pregunta del presidente del CECOBA, José Antonio Ávila, se inauguraba la consulta abierta de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia. Nuestros profesores, nuestros expertos, en vez de estar en el aula con los alumnos, vienen aquí y se ponen a disposición del público en general, de la sociedad, también de los alumnos y de los consultores, y se trata de abordar un tema, en este caso hemos elegido el ébola. En el caso de la primera pregunta, la respuesta es que hay cuatro mecanismos de transmisión. Por contacto directo con los fluidos de un infectado, con objetos que hayan tenido contacto con esos fluidos, por vía sexual o por contacto con los fluidos de animales que ejercen como vectores. En España se ha dado un caso de contagio por ébola. ¿Hay riesgo de que existan más? La Organización Mundial de la Salud ha declarado que España no es una zona en la que pueda haber riesgo de transmisión comunitaria, esto es, fuera de ambiente hospitalario. Entonces, en principio, no se prevé a nivel mundial que vayan a haber más casos y hay que esperar hasta 42 días después del último negativo de este caso que ha habido para poder declarar la epidemia como concluida en este país. Con ello, ¿cuál es la inquietud actual de los profesionales sanitarios? Hemos tenido que hacer una reunión para definir un poco los espacios en el caso de que tuviéramos la sospecha de algún caso de ébola. La verdad es que en la última semana se ha tranquilizado bastante porque parece ser que la epidemia supuestamente está controlada y no ha habido nuevos casos, pues se ha relajado un poco. Existe un protocolo de actuación, tenemos trajes para vestirnos en caso de que hubiera que atender a un sospechoso de ébola. ¿Y podría volver a ocurrir? En este caso, ¿estaríamos preparados? A partir de lo que ya ha ocurrido, se espera que la situación está ya mucho más controlada. Hay unos protocolos en cada hospital de referencia, en cada agencia estatal y no se prevé que esto pueda volver a suceder porque ya se han tomado las medidas oportunas para poder controlar. De todas formas, estamos hablando de una entidad viral que es un poco imprevisible lo que va a ocurrir, pero se espera que no vaya a haber ningún problema más. Cabe recordar que en África el virus continúa avanzando y por tanto los expertos advierten que es necesaria una mayor intervención internacional para poder atajar la enfermedad.